Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, para salvar a su hijo adolescente de una injusta sentencia a prisión, un hombre de negocios hace un trato con un abogado que lo obliga a infiltrarse en un peligroso cartel y convertirse en informante. Así que hoy veremos. Snitch. Uno de los personajes principales de nuestra historia es Jason. Él es un joven normal de 18 años que simplemente está chateando por video con su amigo. El tipo lo ha conectado con algunas sustancias ilegales. Su amigo le pregunta si puede aceptar la entrega en su casa. Jason asiente. Estando de acuerdo con su descuido adolescente, pronto conocemos a su padre, John Matthews, el devoto propietario de una empresa de construcción. Ve a Daniel, uno de sus empleados, cargando sacos de cemento en un automóvil después de un día de trabajo agotador. Se arremanga y se pone a trabajar ayudando a Daniel con la carga. Mientras tanto, Daniel está agradecido. Más tarde, un mensajero aparece en la puerta de Jason. Cuando la abre, descubre una cámara y un alijo de drogas. Se da cuenta de que caminó directamente hacia una trampa policial cuando ve la cámara. Temeroso, Jason hace una carrera loca, pero los policías lo siguen de cerca y finalmente lo capturan. John está disfrutando de una reunión social mientras está fuera de casa cuando suena su teléfono. Es su ex esposa, Sylvie Collins, y ella tiene noticias que lo hacen sentir muy incómodo. Jason. Su hijo fue arrestado por tráfico de drogas. Cuando llega a la estación de policía, John conoce por primera vez a su abogado Jay Price. Luego, le he explicado todo al padre. Jason no era un traficante, sino que su supuesto amigo le tendió una trampa. Puede disminuir la severidad de su propio castigo. Jason enfrenta cargos que podrían resultar en un mínimo de 10 años de prisión, pero la policía quiere convencer a Jason de que actúe como cebo y ayude a atrapar peces más grandes en el tráfico de drogas. Este trato es la única salida. John está desesperado, cabalgando sobre una ola de culpa y temiendo por la vida de su hijo. Hace un esfuerzo para convencer a el abogado Jay. Le dice que Jason es solo un joven normal que se involucró con la gente equivocada. Sin embargo, Jay le hace consciente de la dura realidad. La mejor oportunidad de Jason de obtener una sentencia más leve es ayudar a la policía a detener a más traficantes de drogas. Cuando lo atraparon en rojo, se encontraron con una cantidad sustancial de drogas. Jason es llevado ante el tribunal, mientras las ruedas de la justicia giran rápidamente. La jueza adelanta la fecha de su juicio, pero ordena que permanezca en la cárcel hasta entonces. Jason se encuentra con John, Sylvie y Jay. Quienes le expliquen sus opciones intentan persuadirlo para que ayude a eliminar a más traficantes de drogas para acortar su sentencia de prisión. Sin embargo, Jason insiste en que no tiene idea de quiénes son los grandes nombres en el tráfico de drogas. Solo conoce a delincuentes menores que lo hacen por diversión y si los expone, esencialmente está arruinando sus vidas tal como lo haría con la suya. John se siente más ansioso que antes, así que sale de la habitación. La atención lo desgasta día a día, pero al usar sus conexiones. John puede organizar varias reuniones con la fiscal estadounidense local, Joan Keegan, que promueve activamente su candidatura al Congreso. Mediante la lucha contra las drogas, le cuenta todo, incluidos los detalles de la situación de su hijo. John hace una solicitud sincera, pero Joan lo rechaza de plano. Ella afirma que Jason fue detenido con un alijo considerable. John se va triste y la deja en su oficina. Dirigiéndose a la prisión para ver a Jason, un escalofrío le recorre la espalda ante lo que ve. El estado físico de Jason se estaba deteriorando y su rostro estaba marcado por cortes y moretones de una golpiza en prisión. Jason rompe a llorar al recordar los primeros años que pasó. Con su padre admite que no cree que pueda sobrevivir 10 años en un ambiente tan duro, donde las palizas parecen inevitables. John queda devastado al ver a su hijo en tal estado. John, preocupado por la visita, se desvía hacia el inframundo de la ciudad, donde se comercializan drogas en rincones con poca luz, y de a un plan audaz para encontrar algunos traficantes él mismo y entregarlos a la policía. Pero los traficantes le dan una paliza severa y su plan fracasa, porque es obvio cuáles son sus intenciones. La policía debe salvarlo justo en el último minuto. John Keegan se enfrenta a John después de enterarse de su misión imprudente, dejando en claro que el caso de Jason no se habría visto afectado incluso si hubiera logrado capturar a alguien. John le ruega una forma de reducir la sentencia de su hijo debido a su desesperación. John le dice que solo hay una forma de salvar a su hijo, mostrándole finalmente algo de esperanza. John coloca el guante. John deberá darle información a ella, de un traficante prominente que posea un mínimo de un kilogramo de sustancias ilícitas. Entonces y solo entonces podrán pensar en dejar hier a Jason. John es inflexible, aunque no será fácil detener a un importante narcotraficante. Él le dice que puede haber pistas que podrían ser útiles entre su equipo de construcción, que consiste en una mezcla de ex convictos y adictos sobrios. John consiente a regañadientes en reducir la sentencia de Jason. A cambio de que John pueda traer a un traficante, es evidente que ella no brindará mucha ayuda y él corre todo el riesgo mientras revisa los archivos de su personal. John descubre que Daniel James se ha involucrado anteriormente en el uso de drogas y ha acumulado dos cargos de distribución. Actualmente está intentando mantener la sobriedad y mantenerse alejado de una tercera invitación a prisión, mientras atiende a su esposa y a su hijo pequeño, mientras Daniel termina el día. John se encuentra con él y se ofrece a llevarlo a casa. Se desvían hacia un café donde John saca a relucir el tema mientras toma una taza de café. Inventa una historia sobre querer incursionar en el tráfico de drogas y le pide a Daniel que lo presente a un gran traficante para poder ingresar a sus filas. Daniel se sorprendió con la propuesta de John porque pensó que era solo un hombre sincero y trabajador. Está convencido de que está por encima del mundo de las drogas y está haciendo todo lo posible para eliminar todo rastro de su vida. No puede ayudar a John, ya ha cumplido dos penas de prisión y en él a un nuevo comienzo. John aumenta las apuestas ofreciéndole a Daniel 5 mil dólares a cambio de presentarle a una figura poderosa en el tráfico de drogas. Daniel se niega a correr el riesgo de IR a un tercer recorrido por la prisión. John le insiste, diciendo que es solo una presentación y eleva su oferta a la friolera de 220 mil dólares después de inicialmente darse la vuelta para irse. Daniel cambia de opinión al considerar un lugar más seguro para que viva su hijo. No sabe que está apoyando a un informante. Daniel actúa como mediador. Entre John y Malik, un fuerte narcotraficante local que también ha tenido dos ataques en su contra, John cuenta que, dado el estado de la economía, el hecho de que su empresa apenas llega a fin de mes y su voluntad de contrabandear un suministro casi infinito de drogas. Presenta su caso, siendo una empresa legítima, su flota de camiones de carga evitaría sospechas y transportaría demasiada carga, la cual no sería registrada a fondo. Malik está de acuerdo, pero solo con la condición de que John y Daniel tengan que conducir en el primer recorrido. Mientras se preparan para la operación, John y el agente Cooper instalan una red de escuchas telefónicas con el objetivo de registrar todas las transacciones ilegales que tendrán lugar en el intercambio. John y Daniel se ponen en camino y se dirigen hacia El Paso, que está a poca distancia de la frontera. Llegan a un anodino depósito de chatarra y son interrogados sobre su estrategia de contrabando. Ahí es cuando se encuentran con los traficantes de drogas y John revela su plan para ocultar las drogas dentro de sacos de cemento. Tan pronto como comienzan a trabajar, el pacífico depósito de chatarra se convierte en un campo de batalla. Cuando la pandilla rival, Bajan Norte, les ha tendido una emboscada, John y Daniel se apresuran a cubrirse, mientras las balas vuelan al detectar una posible ruta de escape. John vuelve pronto a su camión y acelera, trata de sacar ahí a Daniel, mientras las pandillas rivales continúan su intenso tiroteo. Chocan contra montones de chatarra, atraviesan la puerta principal y chocan con varios autos estacionados, uno de los cuales está escondido. Un oficial de policía encubierto, John y Daniel, escapan atrevidamente con su camión lleno de contrabando, pronto, contra todo pronóstico. Mientras, entre las filas del cartel, la noticia llega a Juan Carlos Pintera, el hombre poderoso, felicita las acciones de John Amalik, impresionado por su valentía y audacia. Al poder escapar, dentro del cartel, John gana rango si se está volviendo más respetado. A altas horas de la noche, John y Daniel regresan a la fábrica de John, con el contrabando a salvo en su posesión y la misión está completa. Al amparo de la oscuridad, intercambian autos en un intento de disipar cualquier posible historia. John le dice a Daniel que irá al baño por un rato para hacer sus necesidades, pero Daniel lo encuentra inclinado sobre un teléfono en la oficina. Daniel sospecha de inmediato. Daniel saca un arma y confronta a John, llamándolo traidor. Le pregunta a John sobre un cable. Sus pensamientos ansiosos se aceleran. John le asegura a Daniel que solo estaba llamando a su esposa mientras alegaba su inocencia, aunque era dudoso y carecía de pruebas de todo lo que estaba diciendo. Daniel libera a John. El agente Cooper lo sigue a una distancia segura, manteniendo sus ojos fijos en cada uno de sus movimientos. Mientras regresan a la carretera, una vez que llegan a su destino, John le da las drogas a Malik, mientras el agente Cooper lo vigila de cerca. Malik casualmente menciona una reunión inminente con algunas figuras poderosas del cartel que presenta la posibilidad de una captura mayor. Cooper ve la oportunidad y decide no arrestar a Malik de inmediato, manteniendo la transacción en secreto. Al día siguiente, John enfurecido le recuerda a Joan Keeg en su acuerdo, mientras el intermediario Cooper interviene y sugiere que el arresto fallido no debía haberse realizado, ya que tienen la intención de detener a los miembros más poderosos del cartel. John toma la decisión de visitar a su hijo Jason. Más tarde, en la prisión ve a su ex esposa Sylvie, esperando nerviosamente en la sala de visitas, sin darse cuenta de que Daniel lo sigue silenciosamente. Ella le informa que no podrán ver a Jason durante al menos dos días y que está en la enfermería con 36 puntos de sutura. John sale de la cárcel y Daniel enfurecido lo saluda y le pregunta a quién está viendo confrontado. John le dice a Daniel la verdad. Daniel se enoja irracionalmente después de enterarse de esto, alerta a John sobre las terribles consecuencias. Si descubren todo, el despiadado cartel los mataría a ellos y a sus familias. Sin dudarlo, al regresar a casa, John encuentra a su esposa inconsolable y a Malik descansando ociosamente junto a la piscina. Malik se da cuenta de que el cartel está buscando una reunión cuando llegan al lugar designado. A Malik se le dice que espere afuera. John entra nervioso a la reunión y un solo vigilado de cerca por la intimidante seguridad del cartel cuando John se encuentra frente a Juan Carlos Pintera. Hay un aire de peligro en la habitación. Pintera, de una manera escalofriante, le plantea a John la difícil tarea de transportar casi 100 millones de dólares de la droga del cartel. Las ganancias regresarán a través de la frontera a México, armado con este nuevo conocimiento. John rápidamente les cuenta a Keegan y Cooper sobre el plan. Cooper está claramente entusiasmado con el arresto de Piñera y las posibles consecuencias para el cartel en su conjunto, pero Keegan, siempre cautelosa, se preocupa por la seguridad de John. Cree que el cartel tiene la intención de matar a John. Después de que haya cumplido su propósito, John es inflexible sobre su condición, ya que la pronta liberación de Jason después de terminar la tarea es motivo suficiente para aceptar, así que Keegan acepta. John visita a Daniel en su casa y le explica todo el alcance de su precaria situación. Después de haber trazado su rumbo juntos, idean un plan audaz que los liberaría del gobierno opresivo y del cartel vicioso. John realiza una maniobra astuta mientras emprende la misión cambiando de camión y evitando la observación de Cooper en el primer camión. Cuando John llega a el lugar donde se recoge el dinero, un escolta del cártel lo sigue. Pronto Daniel se embarca en su propio y peligroso esfuerzo y rumpe en la casa de Malik, confrontando y sometiendo a sus guardias en el altercado que sigue. Malik sufre heridas graves. Mientras la muerte se acerca, Malik le da a Daniel un pedazo de información que podría cambiar todo. El número de teléfono celular de Pintera, una sola llamada ahora determinó sus destinos. Así que John llama a Cooper después de sacar el número de Pintera y le pide a Cooper que localice su teléfono y a Pintera. Él está manejando efectivamente hacia el líder y la enorme droga va con él, diciendo que lo demás será pan comido. El cartel pronto descubre que el hijo de John, Jason, es un informante y está encarcelado en secreto. Un loco caos estalla en una persecución en la carretera. Todo se vuelve de alto riesgo. John sostiene su escopeta con fuerza y dispara a su atacante, mientras las balas pasan volando junto a él. Una bala que traspasó el camión se hunde en su pierna, en el feroz fuego cruzado, pero lucha contra la ola de agonía. De repente ve el auto de otro atacante y le dispara, inviéndolo a volar fuera de la carretera, desviando su camioneta. Cooper se acerca a Pintera en el mismo momento. Cuando la DEA allana la casa de Pintera, descubren que está desocupada. Pintera ya está saliendo. Cooper lanza una mirada rápida a un vehículo que pasa. Pintera está intentando eludir la detección. Cooper y su grupo se mueven rápidamente rodeando y bloqueando el vehículo de Pintera. El rey del crimen se da por vencido, después de darse cuenta que sería inútil pelear, especialmente con su pequeño hijo a su lado. John sigue siendo perseguido por los miembros del cártel cuando regresan a la carretera, incluso después de que lograron dispararle a los neumáticos. John no cesa. Cuando un segundo atacante intenta acabarlo, John decide atacar y estrella su camioneta contra el auto saliente provocando una gran explosión. Finalmente pierde el control y hace rodar su camioneta como resultado de que sus neumáticos hayan explotado. Queda aturdido y atrapado cuando ve a alguien corriendo hacia él. Intenta recargar su arma, teme lo peor, pero cuando ve la figura, su miedo se convierte en alivio. Este es un agente de la DEA interviniendo para ayudarlo. Hay una ola de alivio en este día de acción y al día siguiente después de la liberación de Jason de prisión, la familia de John se inscribe rápidamente en el programa de protección de testigos. Daniel decide tomar un curso de acción diferente, rechaza la oferta de protección de testigos y prefiere esconderse con su familia bajo sus propios términos. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.